Don Felipe Arboe, bueno, ya somos región, usted tuvo una participación importante en este logro, más las generaciones que vienen hacia atrás del Comité de Ñuble Región. ¿Su impresión de esta jornada? Bueno, muy contento, muy feliz, un día histórico donde hemos transformado a Ñuble en una región. Se acabó el sueño de la región de Ñuble, ahora ya es una realidad. Lo comprometí un día 3 de noviembre del año 2013. Y hoy día, un día 19 de agosto del 2017, puedo decir con tranquilidad, hemos cumplido la palabra empeñada, Ñuble es la decimosexta región de Chile, era un sueño durante muchos años, logramos transformarlo y muy orgulloso de haber participado de este proceso y haber ayudado a que esto se concrete. Así que muy contento y agradecido también de la presidenta Michelle Bachelet, que tuvo la disposición de firmar el proyecto y ahora de firmar el decreto para que se promulgue la ley. Así que muy contento y ahora trabajar para que la región de Ñuble le cambie la vida para bien a mucha gente en nuestra nueva región. Bueno, esta nueva región también tiene realidades distintas, por un lado cercano costero, por otro lado la cordillera y también el ámbito urbano. ¿Cómo ve usted la estrategia que se deberá implementar para esta nueva región? Que corresponde a hacer una estrategia de desarrollo regional, que primero nivele hacia arriba, a todas las comunes que tenemos como zona de rezago, tenemos que nivelarlas hacia arriba, tenemos que subirle, darle una mano, empujarla para que surjan en su desarrollo. A su vez tenemos que potenciar el mundo agrícola, tenemos que defender la agricultura. Ñuble tiene una vocación agrícola muy importante y a su vez también potenciar todo lo que dice relación con el rol turístico, en el Valle de la Tata, en la Estranca, el turismo en la cordillera de Pinto, en la Laguna Vendaño en Quillón y muchos otros sectores. Hacer, por ejemplo, de la actividad vitivinícola una zona turística, competirle a la región de O'Higgins, por ejemplo, y también lograr poner nuestros vinos de la cepa país en los mercados internacionales. Tenemos mucha pega por hacer, así que hay que trabajar mucho. ¿Y cómo ir a hacer el diálogo con la octava región ahora y con Maule? Muy fluido, muy fluido. El mundo productivo no admite fronteras. Fíjense, hoy día hay una macrozona productiva del vino que va desde la sexta hasta la octava, o la macrozona forestal que va desde la sexta hasta la décima región, hasta la región de los ríos, o la macrozona agrícola que va desde la sexta hasta la undécima región. Entonces, las zonas productivas no admiten diferencias o divisiones administrativas, lo que hay que hacer es complementarse. ¿Cómo logramos que nuestros productos, por ejemplo, agrícolas, le metamos un valor agregado, innovación, para que cueste más caro, digamos, al momento de venderlos? ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que meterle tecnología, ciencia, innovación, y para eso la academia, las universidades, la universidad estatal, el videobio, la universidad de concepción, son fundamentales en este desarrollo. Así que, bueno, hay harta pega que hacer, así que a trabajarlo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.